Lamentablemente este partido que venía realmente bien, ahora se ha suscitado una serie de inconvenientes, piedrazos, lamentablemente, a correr los vehículos de ahí, por ahora en su puntal, a ver la policía si actúa rápidamente a este momento impensado. Un partido que venía totalmente normal, llevó el empate para el conjunto de confraternidad, luego una serie de incidentes que se siguen registrando, lamentablemente, en el tramo final del partido. Ahora, momentáneamente, el partido ha suspendido también. Sí, en este caso, bueno, ya el partido seguramente se va a terminar porque, bueno, se armó una serie de disturbios que, bueno, está pasando a mayores. Sí, me parece que se va a suspender con relación a esta circunstancia que eventualmente se fue dando en el desarrollo del partido, porque, como decíamos, no había ningún tipo de inconvenientes. Era un partido tranquilo, bien disputado, por momentos, el viento fue un factor clave también en el desarrollo mismo. Tomi lo hará en el comentario y en el cierre final del encuentro. Y luego, bueno, un solo altercado entre los hinchas de municipio. Como este relógico está, respondieron lo de confraternidad, lamentablemente. Era un partido realmente emotivo, bien disputado, que no había ningún tipo de incidentes. Bueno, se fue diluyendo esta alternativa. Y la policía, claro, está de ubicarse en todos los sectores para ver cómo puede contrarrestar estos inconvenientes que se fueron agravando con el transcurrido de los minutos finales. Sí, bueno, vos fijate, los mismos jugadores de Deportivo Municipal tratando de calmar a sus hinchas, porque el partido ya prácticamente estaba terminado, ya de empate 2 a 2, que bueno, después de una serie de las expulsiones se provocaron estos disturbios, que bueno, se terminó calentando el partido, que bueno, finalmente parece que ya está todo calmado, que la policía tiene que calmar. Bueno, muy bien, ahí salen los móviles policiales, a ver si pueden contrarrestar a algunos inadaptados que lamentablemente, bueno, arrojaron piedras y esto, bueno, involucrar a la posibilidad, no solamente de la rotura de los vehículos, sino también de las personas, lo que cuesta del público y espectadores que hoy han acudido a este escenario del almirante Brown para vivir este encuentro de ida de los play-offs del fútbol del ascenso riopuartense. Como decíamos, un partido tranquilo, que se disputaba normalmente en el terreno de juego y también fuera, en las allacencias del alambrado hacia atrás de los hinchas, y luego paulatinamente, bueno, a las expulsiones que hacía mención de Tommy, algunas jugadas polémicas y dudosas, fueron enardeciendo un poco a algunos hinchas. Sí, fueron el causante que, bueno, yo creo que el último expulsado, Jonathan Ferreira, bueno, se terminó llevando un banderín de cornes, con eso provocó el añojo para algunos hinchas de conferencia, con el propio jugador lo fue a buscar. Bien, sí, te escucho, Jorge, en la zona baja. ¡Suscríbete! bueno bárbaro jorge ojalá que se pueda el árbitro mientras tanto el círculo central y tranquilo dialogando con los jugadores de confraternidad básicamente vacilarse también se acerca para devolver con el juez del partido en el círculo central esperando que todo se adecue se modernen las tensiones indudablemente ya pasaron largamente los cinco minutos que había adicionado ya estamos en el minuto de 54 con 38 segundos ya nueve minutos de tiempo adicionado al reglamentario una lástima de un partido que se venía jugando con total normalidad tranquilidad tanto dentro del terreno de juego como fuera del mismo y bueno estas situaciones que se fueron enmarcando en el desarrollo del mismo fueron provocando situaciones